Una enorme y brillante esfera apareció durante la noche en los cielos de Siberia, Rusia. Personas que vivían a cientos de kilómetros entre sí fueron testigos de este impresionante, pero también escalofriante fenómeno. Expertos explicaron el misterioso avistamiento, pero no antes de que se destataran frenéticas especulaciones. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que las fuerzas nucleares estratégicas realizaron maniobras militares el jueves. Como parte de los ejercicios, un misil Topol fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk, en el noroeste de Rusia, en dirección al polígono de pruebas de Kura, con la intención de comprobar su alcance hasta el lejano oeste. En Bogotá, un niño de ocho años llamado Daniel se volvió viral en redes sociales cuando, al ser entrevistado por un reportero durante una transmisión en vivo para el programa Despierta Bogotá, salió corriendo al enterarse que llegaba tarde a la escuela. Su cautivadora aparición empezó cuando el pequeño bailaba de manera graciosa detrás de un periodista, que fue avistado de la acción por sus compañeros. Entonces el hombre giró y llamó al niño. Al llegar al lugar, el infante muy emocionado se situó frente a la cámara para responder que su nombre era Daniel Santiago y que se dirigía a la escuela que estaba en la esquina. Al ser cuestionado sobre si iba bien o llegaba tarde, Daniel preguntó qué hora es, a lo que el reportero contestó que eran las 6.25 de la mañana, razón por la que el pequeño, al grito de voy tarde, emprendió la huida. Entre flores, velas, papel picado y cráneos de azúcar, los mexicanos se preparan para celebrar el Día de Muertos, aunque algunos tienen la impresión de que la fiesta se está perdiendo entre las nuevas generaciones. Esos coloridos elementos, junto con algunos alimentos tradicionales, bebidas y el azucarado pan de muerto, se colocan entre las ofrendas con las que, los días 1 y 2 de noviembre, se conmemora a los familiares fallecidos. Concepción Venegas, quien se dedica a vender adornos del Día de Muertos en un mercado al sur de la Ciudad de México, ve un mayor interés en esta fiesta en los últimos años, aunque en su punto de venta también ofrece pequeñas imágenes de brujas y calabazas del Halloween anglosajón. Cerca de ella, otros vendedores ofrecen máscaras de Halloween, junto con tradicionales imágenes y productos del Día de Muertos, aunque no todos están tan contentos de que ambas fiestas parezcan convivir sin ningún problema.